ok familia ya estamos en el vídeo número 7 guau me fue súper magnífico hice la venta rapidito y les explico cómo fue cuánto dinero gane en cuanto ya va la cuenta y ya ustedes saben cómo funciona si aún usted no se ha suscrito a mi canal les sugiero que lo consiguieres aquí estamos educando a la comunidad hispana de cómo invertir dinero ganar dinero diariamente aquí estamos para educar mi gente ya saben ok miren ahora la cuenta está en cinco mil seiscientos catorce dólares recuerden que esta cuenta yo la empecé con cuatro mil quinientos dólares y de poco a poco la he podido aumentar haciendo day trading y swing trading day trading es cuando usted invierte una posición y sale mismo día swing trading es cuando usted invierte una posición y se tarda varios días a lo que la puede vender ok miren aquí en esta área de aquí van a ver que yo invertí mi última inversión fue de los cinco mil dólares como les dije en el vídeo anterior en el vídeo número 6 también les quiero hacer esa invitación si usted no ha visto los primeros seis vídeos de esta serie y le invito a que lo vea desde el principio para que usted entienda y aprenda algo aunque sea y siempre le digo lo mismo si tiene alguna opinión una crítica por favor déjela en la área de los comentarios miren esto aquí invertí los cinco mil dólares como pueden ver en la posición que que hice fue una entrada de 15 dólares con 18 centavos que pagué por moneda y salí vea que hice bye 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 estas fueron las cuatro órdenes que que hice o que la computadora o el programa hizo por sí mismo y eso fue exactamente dos días atrás y ayer a 12 horas atrás se ejecutó la venta a un precio de 15 dólares con 95 centavos aquí me gané el 5% está buenísimo mi gente miren aquí les enseño otra cosa que quiero mostrarles la cuenta hice cinco mil seiscientos catorce dólares que con la tabla mía de excel no va a machar como se dice porque hice una pequeña inversión en bitcoin miren aquí hice una inversión de 42 dólares básicamente y puede comprar esta cantidad de bitcoin que es de 0.0009 a un precio de 42 mil dólares 42 mil 497 dólares y esto lo más que me encanta de comprar cristo monedas utilizando esta plataforma de que los cargos por venta compras son bien bien económicos miren por esta transacción mejoraron solamente 17 centavos ok sobre estos 43 dólares se lo hacemos el descuento que por eso usted está viendo aquí cinco mil seiscientos catorce dólares pero yo ajuste la tabla de exceso para que ustedes vieran esto y aquí se ve le quiero mostrar esto que fue la orden que es la razón de este vídeo míralo aquí aquí dice buy ape coin invertí cinco mil dólares adquirí trescientas veintisiete monedas de ellas el precio de entrada fue de 15 dólares con 18 centavos y me cobraron 19 dólares con 92 centavos por comprar y hacer esta 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 orden y aquí está todo un momento aquí fue la venta las mismas monedas trescientas veintisiete monedas y la el precio de venta fue por 15 dólares con 95 centavos por moneda y me cobraron por hacer esta esta orden 13 dólares con 7 centavos estuve básicamente dos días un día está esta transacción fue bien rápida de verdad que sí estuvo buenísimo buenísimo de verdad ok familia yo soy súper fanático de este tipo de calculadoras porque aquí yo puedo escoger el precio de entrada el precio de salida puedo visualizar cuál va a ser la ganancia cuánto voy a pagar por cargos de compra o venta cuántas monedas voy a adquirir este 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 tipo de calculadora es bellísimo que voy a hacer ahora voy a esperar voy a esperar que el precio vuelva y baje un poco y voy a decidir a cuánto voy a invertir estas son las monedas que yo siempre escojo para hacer las inversiones por ahora voy a quedarme montado en la ola de 8 point porque es la moneda que está en tendencia ahora mismo chiva y no nos está haciendo muy bien que digamos está un poco estancada crow no voy a hacer nada de tirón tampoco bitcoin posiblemente en bitcoin también se puede hacer este tipo de swing trading cardano no lo tengo por ahora en plan show aquí está el precio de entrada que fue de 15 dólares con 18 centavos por moneda la inversión fue de 5 mil dólares este fue el porcentaje que gané que fue de 5 por ciento que las personas dicen es un poco no no es muchísimo mi gente en un día me gané 215 dólares está buenísimo mi gente que yo pueda repetir esto tres veces a la semana sería magnífico de que es algo que se puede hacer muy fácilmente la contestación es no no es muy fácil el hacer esto en el vídeo anterior me gané 339 dólares en este en esta ocasión me gané 215 que son buenísimos miren aquí hice el arreglo de la tabla de excel aquí ve esta línea color naranja y el solo que representa bitcoin hice aquí resté los 42 dólares al precio que compré el bitcoin esta fue la cantidad de bitcoin que que añadí a mi portafolio aquí está el menos lo estoy restando y aquí está la ganancia de que hice ayer como les dije compré este precio invertí este dinero estas fueron las monedas rapidito fue una entrada una entrada del día 20 una salida el día 22 fue magnífico y esta fue la cantidad que gané 219 dólares no está nada mal mi gente ok ahora mismo pues la cuenta está como les enseñé en 5614 dólares 18 dólares esa diferencia está aquí en que no estoy poniendo esto al al centavo ok pero ya ustedes saben el la ganancia está ahí y estoy súper contento no sé si coger estos 600 dólares y invertirlos en bitcoin y continuar invirtiendo solamente para hacer el day trading el swing trading los cinco mil dólares estoy ahora en duda pero la esencia de este vídeo es para que ustedes vean de que si se puede ganar dinero haciendo swing trading or day trading mi gente cualquier pregunta cualquier opinión cualquier sugerencia cualquier crítica déjela en el área de los comentarios los quiero muchísimo gracias por el apoyo bendiciones éxitos y peace